chicas y chicos bienvenidos a mi canal en el día de hoy el vídeo se trata de vestidos sugerencias para ahorita el verano entonces yo quiero decirles a ustedes que se queden hasta el final hay una propuesta de vestidos hermosos sugerencias para ahorita para el verano y lo que están pasando nuevo en este canal hablamos de los de vida viaje charlas secretos de marolay fácil moda muchísimas cosas entonces espero que de manito arriba se suscriban si están pasando nuevo lo pasen el vídeo lo compartan que es lo mismo y me acompañan hasta el final del vídeo y vámonos para ver estos frac de marolay bueno y aquí les hablo de este vestido de hecho que es en rojo una tela que estira que da como un destello un poco de brillo me gusta este estampado y trae su corte en b y atrás tiene unas tiras cruzadas que por eso me puse un top porque no quería dejar tanta piel al descubierto esos punticos que trae aquí son de decoración viene estampado en la tela y atrae es completamente negro y en verdad que esta tela tiene como un destello un poquito de brillo este para me gustó mucho y paso a mostrárselo ahí miren aquí tenemos un vestido blanco con negro espectacular estira Está un poco muy destapado Yo les aconsejo O les sugiero que pongan un top Abajo como hice yo Les puse un top para no Dejar tanta piel Descubierta Miren que hermosura Para ahorita Para el verano Me gusta la combinación Hablemos de este vestido como tal Me gusta este toque Aquí que parece una decoración Pero viene en la misma tela El cruce de atrás de las tiras Este vestido está ya única Estira, miren Su longitud, miren ahí, me encanta Es una longitud vestidora ¿Y qué me dicen de la combinación? Chicas divinas de mi canal Miren esa combinación de negro Blanco Aquí tienen un estampado Decorado, no sé si lo pueden observar Y aquí al final con rojo Y yo lo combiné con estos zapatos rojos Para hacer el contraste No puse accesorio en el cuello Porque ya el vestido tiene decoraciones Y ya es mucho Le puse un brazalete Un anillo Y las calogas nada más Y ahí las dejo con el braz de Marola Y lo tengo con el otro Bueno, y les muestro esta belleza Miren su estampado como printer Es un azul Azul aguamarina Este braz lo combiné Con unos zapatos beige Para darle contraste a este puntico Estos punticos beige que se ven ahí Y lo combiné con una bolsa Y denle decirlo de manga sisa Su tela estila Y vamos a ver el video Como quedó este braz ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas Ahí combiné este braz Lo podemos separar ahí Es de cuello redondo De tiras Manga sisa Es un color precioso Un azul cielo Me encanta Este estilo de vestido Ya les había dicho Que me encanta Todo lo que estira Y lo combiné Con esta bolsa Negra Para resaltar Los contrastes De las chistitas Que tiene aquí El vestido Y es un vestido Completamente sencillo De manga sisa Estira Siempre uso talla única Sí, un vestido Al cuerpo Entallado a la figura Con una abertura Y nos vemos con los otros Pan de maravilla Bye Y este vestido precioso Azul royal Miren su toque Atrás De manga sisa Una tela espectacular Viene Este vestido Viene forrado Trae dos fondos No se trasluce Viene forrado Mirenlo Es una calidad De franela Licra Espectacular Y lo combiné Con un blazer Naranja Horas Me pusimos A ese vestido Azul Que los zapatos Tienen azul Y tienen orange Entonces ahí Las dejo Para que miren El fran Miren este fran Un vestido Azul Rey Lo combinamos Con este blazer Color Orange Naranja Y le pusimos Una bolsa De colores Este color Me encanta El azul Roja Lo combinamos Con unos tacones Bellos Preciosos Con el pran De muchos colores El azul Roja Con naranja Queda Espectacular De decirle Chicas Divina De mi canal Que este es Uno de los Outfits Favoritos De este Vídeo Un vestido Sencillo Pero déjenme decirle Que este color Es bello Es bello Uno de mis Colores Favoritos Y le puse Unos zapatos De colores Que ahí le encanta No sepas Ya se los muestro Para darle Un contraste Al color Blue Roja Y también La bolsa Tiene colores Le puse Este accesorio ¿Sí? Viene con su Brazalete Y nada más Porque con el blazer Ya quedamos Media Adivinas Como el pran Ese color Me encanta Así Bueno Y aquí tenemos Este otro Pran Es un vestido Amarillo En tela Rich Que estira Lo combinamos Con este blazer Para darle un toco De contraste Y aquí está El vestido Miren su cuello De manga larga Es un vestido Sencillo En línea Pero los accesorios Hacen el resto Entonces aquí Lo dejo Para que ustedes Miren este pran Ahí en el video Bueno Chicas divinas De mi canal Y aquí tengo Otro pran El amarillo Con azul Es una buena Combinación Es un vestido Sencillo Amarillo Le puse Esta bolsa De colores Para hacer el contraste Con los zapatos Ya les muestro Los zapatos Los tacones Que tengo Y miren Este pran Sencillamente Un vestido Sencillo Recto No muy largo Ni muy corto Sencillo Es en línea Y le puse Este blazer Para darle Un poco De contraste ¿No? Sí Bueno Entonces Ahora vamos A hablar Del vestido Querida Bueno Le pusimos Este blazer El vestido Es un vestido En línea Tiene un largo Vestido Y le puse Unos zapatos De colores También Así con la bolsa Los zapatos Quedan Espectacular ¿Qué le digo Del vestido Chicas divinas? Tiene una longitud Ni muy larga Ni muy corta Es una tela Que estira Es sencillo Su cuello Aquí es sencillo Y le puse Por detrás Un color Precioso Porque como Estamos en verano Los colores Es para Esta temporada Sencillamente Es bello Tú le pones Los accesorios Que quieras Y te vas a ver Viva Divina Con el Bra Ahí las dejo Y ya vuelvo Con el otro Bra De Marolaj No olviden Dejar su like Si les gusta El video Pasarlo Y Dejar los comentarios Es muy importante Me sirven muchísimo Los comentarios Por favor No olviden Dejar los comentarios Y ya vuelvo Con el otro Bra De Marolaj Este vestido Me parece precioso Es una tela Como gabardina Viene forrado Este vestido Es de diseñador Es un vestido Sencillamente Bello Los lunares Son azul oscuro Me gusta este toque Del botón aquí La combinación Con fusia Me parece Regia Divina Espectacular Vamos a ver Este Prime En el video Lo combiné Con esos zapatos Fusia Ahí lo veo Miren este Fue Miren Que belleza De vestido Es un vestido Precioso Sencillamente elegante Lo combiné con una bolsa negra Pero las bolas Los lunares Del vestido Son azul oscuro Azul navy Pero Le puso una bolsa negra Que le da un toque Más elegante Hablemos de este bra Este vestido Me encanta Es de manga ceiza Una tela en seda Esforrado Miren su corte Aquí Esa combinación Fusia Espectacular Este vestido Es muy bello Es una tela Como en seda No estira Viene todo forrado Su combinación Me encanta Este vestido Es de diseñador Es un vestido Bello Bello Y lo combiné Con unos zapatos Fusia Miren por detrás Una longitud Bien restadora ¿Qué les parece? Chicas divinas Estefra Miren su toque Original aquí Original aquí De los bocones Su manga ceiza Para un cifre Atrás No estira Es un vestido De diseñador Un vestido Corrado Este vestido Me encanta Es un vestido Bello Díganme Si no les parece Bello Díganme A mis seguidores De mi canal ¿Qué opinan De este Frag? Las combiné Con esto Miren Que belleza De brazalete Para darle Un toque Original Bueno Ahí los dejo Y vamos Con el último Frag De este video Y nos vamos Y ya vuelvo Con el otro Frag Y ya para terminar Les muestro El último Frag Este vestido Miren Que belleza En tela Red Que estira Me encanta Su color Mirenlo Y no hablemos Más De mangas largas Y vamos A verlo Y los combiné Con estos zapatos El brazalete Manolive En el video Mirenlo Mirenlo bueno y aquí tenemos este para los nuestros si tampoco corto pero ese es el estilo del vestido que se tenía más largo pero eso fue lo que me llegó bueno ni modo no lo puedo alargar tengo que mostrarlo así bueno entonces aquí les dejo chicas divinas de mi canal miren qué hermoso hermoso me gusta el color este color me encanta es un rojo vino no como lo puedo observar ahí trae unos botones aquí es un toque muy original de botones en las mangas de los botoncitos y ese toque de esos botones le da un toque original al para al vestido sabe que cuando lo compré en línea no se veía tan corto y se ve un poquito no un poquito pero ni modo no podemos hacer nada ya dejarlo así porque ya eso fue lo que llegó ahí se los muestro porque en este vídeo en qué belleza de vestido qué bonito color es un color espectacular me gusta mucho me encanta el estilo el toque de este corte aquí del cuello me gusta mucho y el estilo de los botones aquí a un lado el color déjenme decir de chicas de que no sé si la cámara muestra el color pero en persona se ve espectacular yo que lo tengo aquí puesto este color está regio dividido con los prácticos y lo dejo es una tela que estira lo combiné con esta bella bolsa que miren el contraste de los colores de la bolsa como le da el vestido le da un toque original y el vestido en sí se ve un poco elegante un poco sexy porque es corto pero si la pueden observar con su cuello alto su manga larga su color sobrio pero espectacular le da un toque original al vestido yo le doy un 9 me gustó lo único es que el vestido debió haber sido más largo si le hubieran puesto un toque más largo había quedado rojo divinos con el rato lo conviene con unos zapatos negros pero que tiene la punta dorada ya se los muestro ahí la dejo con este práctico espero que me dejen ahí en los comentarios cuál fue lo que más les gustó chicas queridas de mi canal bueno mis seguidores de mi canal muchas gracias por ver el vídeo no olviden manito arriba pasarlo suscribirse si están pasando nuevo que eso me ayuda mucho para mi trabajo si cuidan mis emociones los quiero bye